Buenas tardes, pues miren, esta tarde estoy aquí desde el patio de mi casa, está haciendo un sol espectacular. Este sol pues yo creo que es como que la conexión para que todas estas cosas malas se vayan de nuestro sistema y de todo lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Este virus tan horrible que pues como que es todos los días un poquito de lo mismo. Y no es que irónicamente podemos decir que estamos cansados de esto, al contrario, la información es importante. Pero yo creo y entiendo que cada uno de nosotros somos responsables al 100% de cuidarnos, de lavarnos las manos, lo mismo. Es como que todo se convierte en todo rutinario. Mire, vamos a dedicarnos a enviar mensajes más positivos, cosas bonitas, no lo mismo. Mire, de verdad que yo estoy cansada. Prendo el televisor y es lo mismo. Obviamente hay que informarse. Prendo las redes sociales y es lo mismo. Mandando los mensajes, lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, todos sabemos lo que está pasando. Todos sabemos lo que está pasando en el mundo entero. Todos sabemos que tenemos que protegernos. Sabemos del peligro de las personas que están trabajando en el departamento de salud. Sabemos quién es, qué personas que realmente no entran a lo que es el cierre de las fronteras, el cierre de los condados, el toque de queda. O sea, todas esas cosas las sabemos. Pero miren, vamos a ver, yo creo que a cambiar un poquito el panorama de lo que es realmente vivir el día a día y el compartir con la familia. Yo creo que el no estar trabajando es que a veces uno piensa, bueno, pues miren, mi gente, hay que pagar las cuentas porque las cuentas no paran. O sea, te cortan la luz, te cortan el agua, te quieren sacar de la casa. Porque ustedes saben que la mayoría de nosotras las personas siempre decimos, ah, no, porque yo no vivo aquí ni un apartamento porque yo tengo mi casa propia. Mi casa no es mía, no es mía, mi gente, mi casa es del banco. Porque miren, si yo la dejo de pagar ahora, miren, me la quitan al otro día. O sea, esa es la realidad. Que tengo una inversión es otra cosa, pero la casa no es mía hasta que yo la pague. Así que bueno, hay que seguirla pagando. Entonces, pues, obviamente, ¿verdad?, entendemos la gran inquietud y la responsabilidad que todos nosotros tenemos, ¿verdad?, que pues estas cosas estén pasando y nosotros no podamos, ¿verdad?, tener el dinero para pagar nuestras cuentas. Yo entiendo eso. Pero miren, hay que pasar este tiempo para reflexionar, el compartir con la familia, el compartir con los nietos, el arreglar el closecito. Mi gente, miren, el guardarropa, hay que arreglarlo, los zapatos, hay que sacarlos y limpiar el piso. Las estufas y las neveras, muevanlas de sitio y limpien por ahí detrás. Limpien los bordes de las neveras. Limpien los abanicos que se llenan de polvo. Este, miren, pásenle un paño a las paredes que cogen polvo. Este, vamos a arreglarle, este, ¿verdad?, cada uno de los cuartos, este, a limpiarlos. O sea, hacer algo, invertir el tiempo en algo positivo. En vez de estar hablando lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el día, todo el tiempo. Así mismo fue, o sea, así mismo es todo realmente. Es que todo, todo es como que se convierte como que es una, con un vicio que, que, que como que, sinceramente, miren, mi gente se cansa uno, en serio. Porque, ¿verdad?, volvemos a lo mismo, hay que tener responsabilidad, hay que, hay que informarse. Pero miren, mi gente, lo poco, lo mucho, lo poco agrada y lo mucho enfada. Esa es la realidad. Así que, pues, a mí no me importa quiénes, 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 pues, les guste mi mensaje, a quiénes no. Este, esta es la forma mía de expresarme y esta es la forma mía de decir las cosas. Porque realmente, pues, creo que, que, pues, este, hay que, hay que ver las cosas desde el punto en que realmente son. Porque de verdad es que, es que, esto, esto, esto causa mucha, mucha inquietud. El escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Miren, mi gente, el que no es fuerte de carácter, miren, si ahorca o se ve con un tiro, en serio, en serio, miren, se lo digo. Así que, vamos a valorarnos, vamos a vivir el día a día, vamos a compartir con la familia, vamos a valorar este tiempo que tenemos todo, que no podemos salir, que estamos en la casa. Vamos a unirnos, a querernos, animarnos, a ayudarnos mutuamente en la casa para, para, para limpiar todas las cosas negativas y que vengan las cosas positivas. Así que, bueno, les doy muchos besos, muchos abrazos. Hacia mucho tiempito, pues, no salía por ahí por, por mi, ¿verdad?, por mis plataformas sociales. Así que, muchos, muchos besitos a todos ustedes. Cuídense mucho y acuérdense, mi gente. Vivan el día al máximo y olvídense de las cosas negativas. Miren, viva día a día. Porque siempre digo y seguiré diciendo, aprovecha el día de hoy porque mañana no se sabe, mi gente. Así que, miren, no estén apretados ni estén histéricos por las cosas. Ay, no puedo, no puedo. Porque, miren, mi gente, si usted se lo va a llevar, Diosito, se lo va a llevar aunque sea caminando por la acera, mi gente. Miren, ni, ni tan siquiera, miren, hasta en su mismo cuartito aunque no haya salido en toda esta cuarentena. Usted puede estar seguro que si Diosito lo quiere, se lo va a llevar, mira, aunque usted se haya juntado con un chinón. Así que, vamos a ser realistas, vamos a vivir el día a día y pasenlo bien, mi gente, que miren, ya se está acercando el fin de semana y aunque estemos enceraditos, disfruten a su familia, valoren a su familia. Así que, muchos besos, muchos abrazos. Chao, chao, mi gente. Hasta la próxima. Besitos. Bye.